Bueno, el Congreso de la ANPAC es muy importante porque hay productores y hay proveedores de toda la cadena de valor. Realmente aquí ustedes están trayendo gente desde, digamos, lo que es la estructura, invernaderos, para todo lo que son las hortalizas protegidas, y productores, tanto, más bien comercializadores también, que son excelentes porque podemos con ellos buscar mercados, que es lo que a nosotros nos interesa mucho como productores que somos. Bueno, es muy importante lo que se está haciendo ahora para la parte de poder nosotros exportar producto, ¿no? Tal vez algo que es muy interesante son dos situaciones que a nuestro parecer vemos en Hortalizas las Sirenas. La primera sería tecnología, ¿no? Yo creo que hoy para poder competir en los mercados que nos interesan, que son los globales, es tener tecnología que nos permita la transabilidad de nuestros productos, que nos permita la logística adecuada, que nos permitan tener producción de acuerdo a la demanda del mercado, con todo lo que nos piden en cuanto a calidad, con sensores, con inteligencia, con inteligencia de mercado que la PAC nos está proporcionando. Y el segundo es que creo que es importante también mirar mercados que no solamente son Estados Unidos. Yo creo que hay mercados europeos como Alemania o orientales, ¿no? Como Japón mismo, ¿no? Yo creo que es importante porque no hay que tener todos los huevos en la misma canasta.